¿No sería fantástico poder recolectar la energía solar que llega a nuestras carreteras y con ella crear un sistema de movilidad de energía limpia para el futuro? Funciona como los paneles solares de los tejados, solo que se integran en las carreteras y el área que ocupa nuestra red de carreteras es mayor que la de todos los tejados juntos. Hay una capa superior de vidrio que cubre las células solares, así que la superficie de la carretera, el pavimento, está hecho de vidrio. Es una carretera muy segura que al mismo tiempo recolecta energía que a su vez se añade a la red eléctrica. Pero nos dimos cuenta de que había un problema con la percepción por parte de los usuarios. Por eso dividimos la carretera en dos carriles, uno con células solares y vidrio y el otro en hormigón, como otros muchos carriles bici. Y hay una cámara que observa el comportamiento de la gente. Y afortunadamente vemos que en la práctica nadie se cambia de carril. Es decir, no hay indicación alguna de que a la gente le dé miedo utilizar el carril de vidrio. La energía producida en la carretera se puede utilizar en hogares, por ejemplo, o para los semáforos que haya en esa carretera. Y en el futuro anticipamos que podremos alimentar los coches que circulen por las carreteras con la electricidad que éstas producen. Esto sería un gran paso hacia la movilidad de energía limpia. Además, será un paso relativamente pequeño para integrar tecnología inteligente que pueda comunicar y transferir información de una parte a otra. Si desarrollamos coches inteligentes, también podemos crear carreteras inteligentes y los dos sistemas juntos pueden ser mucho más eficientes que un coche por su lado y una carretera por el suyo. Ahora mismo estamos invirtiendo nuestra I más D en reducir el coste e incrementar el almacenamiento de energía. En cuatro o cinco años tendremos unas carreteras con un coste de propiedad comparable al de los tipos de carreteras que tenemos ahora. Es decir, serán más caras de compra e instalar, pero con los ingresos energéticos se amortizarán en 10 o 15 años. Y dado que la esperanza de vida de la carretera es mayor, de unos 20 años, al final tendremos carreteras un poco más baratas que las que tenemos hoy. Hemos visto que funciona. Confiamos en que este es el camino a seguir.